Buenos días, José. Buenas. Es tu primer derbi, tu primer derbi catalán. Tú sí que has vivido el derbi madrileño. Hasta hace unos años estaba también muy decantado siempre hacia el Real Madrid en este caso. ¿Crees que puede hacer el español como ha hecho el Atlético en el derbi madrileño y empezar a cambiar un poco la historia de estos derbis? Ojalá sea así. Ojalá tengamos un resultado positivo el domingo y de aquí en adelante la historia cambiará. Y bueno, todo lo que sea ganar y hacer partido importante o sumar sería importante para nosotros. Buenas, José. ¿Te esperas un partido con mucha más tensión que los que has vivido hasta ahora en el español? ¿De los del Liga, dices? Bueno, siempre un derbi es especial, ¿no? Siempre hay mucha rivalidad, hay mucha tensión. Pero bueno, son tres puntos igual que otro partido y eso es lo que tenemos que mirar. Sabemos que es muy difícil puntuar allí y ganar. Pero lo vamos a intentar y vamos a con la idea de hacer un buen partido. Hola, José. Varios compañeros que se han sentado ahí donde estás tú esta semana han hablado de, para jugarle al Barça, para neutralizar al Barça, estar juntitos y también irles a buscar arriba. ¿Qué significa ir a buscar arriba al Barça? Bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro partido, lo que venimos trabajando durante la semana, lo que quiere el míster y bueno, sabemos que contra el Barcelona hay que defender muy bien, hay que estar juntitos y apretarle cuando se pueda, ¿no? Así que vamos a estar bien en el campo y esperar nuestro momento. ¿Y en un partido así, tú te imaginas más en el doble pivote, como vienes jugando normalmente, o más en la media punta, como te vimos en el Calderón? Bueno, ya eso es decisión del entrenador y decidir a quién juega y cómo jugamos y eso habrá que verlo el domingo. Hola, José. Aquí en Barcelona los derbys son muy, muy especiales. No sé si tú has percibido esta semana, en el ambiente, en los entrenos, esa cosa especial y de qué modo lo has percibido, en qué has notado que esa es una semana especial. Bueno, creo que venimos preparando la semana como todas las demás, ¿no? Bueno, ya sabemos desde que acabó el partido contra el Sporting que esta es una semana para preparar un partido muy difícil, que es un partido especial, que es bonito jugar en ese campo, ¿no? Y vamos con la gana de hacerlo bien. Hola, José. ¿Qué tal? Muy buenas. Quizá al español solo le falta, a este español vuestro solo le falta un gran resultado, otro como en el del Calderón, por ejemplo, para dar ese salto para adelante que le falta. Bueno, sabemos que va a ser un partido muy difícil el domingo, igual que lo fue también en el Calderón. Y vamos con la idea de hacer un buen partido y de sacar algo positivo. Vamos a usar nuestras armas y esperemos que todo salga bien. A la vez, creo que Málaga y casi casi Granada sacan los tres resultados positivos del Camp Nou jugando, bueno, pues muy atrás. ¿Jugar tan atrás, realmente puntuar es una lotería o es la única manera de hacerlo? Bueno, es que sabemos que el Barcelona es un equipo que te mete atrás, ¿no? Aunque no quieras, en mucha fase del partido te hace recular, recular y meterte en tu área, ¿no? Por la calidad que tiene. Pero bueno, eso al fin y al cabo corre mucho riesgo y tiene muchas posibilidades de que al final encaje. Buenos días, José. Un par de preguntas. La primera, veremos un español con una propuesta muy parecida a la que utilizáis desde el Día del Atlético. Y la segunda, ¿con qué centrocampista te quedas del Barça y por qué? Bueno, yo creo que el equipo tiene que hacer un gran trabajo colectivo, ¿no? Más allá de cómo juguemos y quién juguemos, la idea del Calderón de estar todos juntos y hacer buena presión y que no haya línea de pase y que ellos no nos metan muy atrás, aunque pasará en alguna fase del partido, pues es importante para nosotros. Y después, centrocampista del Barcelona, es difícil quedarte con uno. Son todos jugadores de muy alto nivel y cualquiera es desequilibrante, te rompe un partido y es difícil quedarse con uno.